El sistema de transporte público Nosotros tenemos un sistema de transporte público que origina en la época del Partido Único. Las paradas no están fijas, no son claras, por lo tanto no son paradas accesibles. También hay mucho acoso hacia las mujeres en el transporte público. No es justo. El 50% de las partículas menores a 2.5 micras viene del sector transporte. Aproximadamente el 23% de las muertes por diabetes mellitus se debe al material particulado, a las partículas que hay en el ambiente. Están relacionadas con enfermedad pulmonar auditiva crónica. Ahí es como el 25% de las personas que mueren. Estamos haciendo una revisión del transporte público. Si llegó la fuerza civil, lo que tienen que hacer como autoridad es llamar a una unidad de la agencia del transporte para que revise esta unidad que no debe de estar en circulación. Es un camón chatarra, se encuentra golpeado, no tranquiliza de seguro y exigimos que haya una autoridad de la agencia del transporte. En realidad, todo este proceso de la ley de movilidad no se gestó porque hubiera como un reconocimiento, una conciencia de que necesitamos movernos mejor. En realidad, como sucedió, es que el gobierno actual lleva cuatro años, digamos, en bronca. El bronco lleva cuatro años en bronca con los transportistas. Pues al ciudadano no le llega toda la información, desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque siempre hay agendas. ¡Ni un peso más! 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 ¡Ni un ¡Suscríbete al canal!